Hola, buenos días. Estamos acá en un concurso de matemática, comunicación. ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro otro! ¡Entra! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro! Mani, paulito, paulito, ven hijito mi amor, amor. Lleva, lleva, lleva. Ay hola. Oh, oh, oh. Ah, yo no me vi la boca y está.